Hola mis amores, pues yo aquí haciendo limpieza Se esperó, mire que sí El cucuita en la jaula por un rato para que los niños jueguen un rato sin preocuparse de que el perro lo siga No es travieso ni nada de eso, pero a veces sí como que si no se molesta el perro que le quitaron algo o se molestan los niños que anda por donde ellos andan y cosas así Andan mis muchachos Pues decidí hacer un aceite con mi doctor Aquí estamos A ver que me dicen No me he sentido bien, he tenido dolor Es de espada y de estomago Lleva como 4 días De espada Así que A ver que me dicen Así que aquí andamos Aquí Esta pantalla te dice que si esta a tiempo o esta tarde Esas son por las cosas antiguas que tiene Así que nos quedamos Pues Pues les platico que ya salí de De ver a mi doctor Ah Pues según Dijeron que eran Todos están bien dormidos Hasta mi güero Les presento a mi güero Los niños hermosos Bien dormidos Este Bueno les decía De ver a mi doctor Porque Hace que dos semanas terminé en el hospital por un dolor bien fuerte en el estomago Yo sabía Ella era mi gallbladder La gallbladder se dice vesícula He tenido problemas con ella antes Me la querían sacar desde que vivía en Michigan Pero siendo una mamá soltera No se puede Por el trabajo Y luego quien cuida a los hijos y todo eso Así que nunca me la saqué Y pues si que según es la vesícula Y que Mi doctor me dijo Te la vas a tener Que sacar Bueno yo no voy a dar El cirujano Dice vas a tener que ir para que te la saquen Porque no quieres terminar en el hospital Le digo que tan grave así es Dices Si No quieres terminar en el hospital Peleando por tu vida Le digo Que Digo pero Si no mas tengo dolor Dices si pero Tu situación es media grave Porque En cualquier momento se te puede ser peor Y que no se que Todas las personas que aguantan mucho el dolor O sea Mi cuerpo No me demuestra cuanto dolor tengo Como que sabe Como se dice Controlarlo Y yo aparte Sé aguantar mucho dolor también Pero lo malo de que mi cuerpo hace esto Es de que Cuando voy para que me pongan anestesia No me hace Como cuando te operan De que vas a tener un bebe Ya ves que Ya ves que Tienen a uno despierto Pues Yo sentia el dolor Y me tuvieron que Medio noquear Como quien dice Y Y Y Y pues es medio espantoso Cuando me llegaron A Operar Cuando estaba mas Chavilla De Del Bank No Eh Como se llama ¿Uuuh? De Tengo que ser here Que uno no necesita como Chihuahua se llama Este Qué mio muy Aquí ando Este Ay me miro El apéndice Me operaron del apéndice Y sí, me les desperté Porque No, este No me hace mucho lo que es la anestesia Ay, ¿por qué me miro así? Me escondo Así que Pues sí Me van a operar Me retió mi regañada ¿Acaso quieres terminar en el hospital peleando por tu vida? Yo, ¿qué tan grave sí es? En serio que me asustó Es que uno nomás piensa como los demás Que los hijos Que la familia Lo que necesita la familia Y uno es hasta después Ese problema No había hecho mucho caso Y pues Ni modo Ya me querían operar antes Como les decía Así que Ya sabía que esto tenía que pasar Taba temprano Pero bueno A ver cómo lo hago No sé No sé No sé No sé No sé No sé Es fanático de los chetos Sí Sí, mi amor Qué Está bueno Aquí teniendo cuidado Pero Esto se le antoja Así que Aquí estoy nomás A pendiente De que no te le va a ir Un pedazo grande Míralo Míralo Dámelo Dámelo Ya le muerde Qué chiquito Hace el guau guau Le gustan los chetos Quédale los babiados Pues Ya me hablaron De la doctora Muchas no me acuerdo Cómo se llama Tiene un nombre Bien difícil Pero Sí Ya me habló Me hablaron Para hacer la cita Es el día A lo mejor No lo sigo Para los que me conocen No se preocupen Este Ya me dieron la cita Voy a ir en consulta Con ella Ella Va a hacer Lo debido No sé si vaya a hacer Test O este Exámenes O qué Pero Ella va a decidir Cuando Hacer todo eso De la operación En lo que sea O si se necesita Una Qué onda Pero Mando tiene miedo Pero Eso es grande Ya saben En mis manos Se me pongo Hoy ¿Qué creen? Le platiqué A mi doctor Sobre Que he subido Demasiado de peso Me dijo Que tiene que ver Con mi problema De la bicicula Y tal vez Otras cosas Pero Me dijo Que Que como Elsa Más que seguro Que me iban a operar Que no hiciera dieta Como No puedo hacer dieta Quería hacer Lo que es El Kirodai He estado Viendo mucho Sobre eso Pero Me dijo Que no hiciera dieta Así Que me fui A ver Me fui Al restaurante El señor De los tacos Y no manchen Déjenles enseñar Lo que me quedó Porque No manchen Pedí Una torta Para Armando Porque como traíamos Hambre Y él salió de trabajo Y me llevó Al doctor Y estaba bien Bueno Todo No sabe ni qué pedir Me invitó Armando Y entonces Bueno A él le encargué Un burrito De asada Tiene buen tamaño No se lo enseño Porque ya no lo Ya no está Pero miren Así de grandota Y así Está bien bueno Bien lleno Él me dio A probar Ay me duele Más Bueno Y yo Perdí Perdi Perdí la dieta En serio Que Es que El señor De los tacos Tiene la culpa Siempre Anda poniendo Sus fotos Así todas Deliciosas De sus tacos Y eso De que Como poner Los tacos No es Advertisement No es Como si Como publicidad No es Así como Ven los tacos Que él los Publica Así Ellos los Hacen Y te los Entregan Están Súper Deliciosos Bien preparados Bien así Organizados Como tipo Instagram Así Lo abres Y dices Wow Que ricos tacos Y todavía Ni los Pruebas Los pruebas Y te quedas Como Oh my god Dejen les Enseño La gordita Que pedí Lo más Me quedó Una Porque pedí Tres Y no Hombre Me llené Me replete Porque Estaba Bien Grande Y de Tan Grandes Tienen Buen Tamaño Ven Tan Más Grande Que mi Mano Esta Es De Pastor Saludos A mi Amiga Bella Que Trabaja Aquí Una Chava Muy Buena Onda Y Ella Si No Sabes Que Ordenar Ella Ella Te Dice Todo Lo Que Tiene Disponible Y Y Estamos Hablando Sobre La Dieta Que Ya Ya La Perdí Ella Estaba Diciendo Que Ella Estaba Comiendo Saludable Pero Que Allí Se Alienta Sus Tacos Y Si Están Para Morirse Están Muy Buenos Así Que Saludos Bella Gracias Por Atendernos Muy Bien Y Por Ser Una Muy Buena Persona Y Ahí Estamos Así Que Ahí Te Veo El Martes Te despastó A mi becho Ya me di un beso como dos veces Y ya no quiere Un becho Toma Un becho No más a mí me pasan esas cosas ¿Verdad? Bueno, digo yo Déjame les enseñar A ver si puedo No sé cómo Pero Está el baby mami Ahí voy Está enredado ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Si por si no sirve Y segunda nueva Oh my goodness Callar baby Le toca comer Ya se me está fastidiando Uh Ya se es afundida Creo que fue con el short Armando Eva go No puedo con una mano Así que ahorita la voy a salvar ¿Quién es la pelota? Sí ¿Quién es la pelota? Tenga Uh oh ¿Qué es mi amor? Papi Dante ¿Qué está haciendo Dante? Te estáhando ¿Qué quiere pa? ¿Quién es la pelota? Dante ¡Dominique! No 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 Yo no quiero jugar ¿Qué conseguiste? ¿Puedes probar? ¿TikTok drink? ¿TikTok drink? ¡Bomb! ¡Try it! ¿Were you waiting for me? ¿Qué? 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 ¡Oh my god! Mi mamá ¿Cuántos paquetes hicimos? Tres paquetes de masa Y estos son dos Dos paquetes de masa Sí Bien cansada Pero mi mamá los va a donar para la iglesia Y con mucho amor Y con mucho amor Aunque mi cocina está al revés ¿A quién le mandas saludos madre? A Pues a quien los mira Saludos Y disculpen la peinada Como la otra vez Sí A mi tía socorro Hola hermanita ¿Aquí andamos? Ya terminamos Ya nos vamos A planchar ahora A la prima Gaby Oh Gaby Hola Gaby ¿Aquí andamos Gaby? Hola mis amores ¿Cómo están? Pues yo aquí huevoneando A un canijo Estoy chongo loco Jejeje ¿Cómo ando con el baby? ¡Baby! ¡Coña baby! ¿Qué ya quieres hacer? ¡Qué chipa! ¡Dale! ¡Come! ¡Dale! ¡Dale! ¡La güera! ¡La güera! ¡Di hi! ¡Di hi! ¡No! ¡Di hi! ¡No! ¿Dónde lo tengo en la jaula? ¿Por qué? Nada medio loco Y cuando tengo el baby en el cielo No quiero Que lo apachurre o que lo tome ¡Ay! 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 Bien desvelados de anoche Estabamos haciendo tamales Con mi sister Con mi sister Jessi ¡Ay! ¡No la pasamos bien padre! Se me fue el tiempo de volada estuvimos ayudándole a mi mami porque otra vez por el clip anterior ustedes vieron que hicimos lo que son dos bolsas de masa de tapar pero si llegamos bien terminamos como la una por allá anda la nena la guilín está viva lo quise dejar mi mami sola me vine hasta que terminó hasta que ya casi se iba a ir a acostar y este me vine riquísimos que le quedan los tamaños hizo verdes y hizo rojos los verdes hizo hizo otra orden aparte y los rojos eran para la iglesia este hoy me dormí un buen rato vi ya papi nos hemos tirado ese colchón ese es el que se me dañó cuando nos movimos bueno el chiste es de que que si se fue bien tarde también tuvimos que seguir rici rici por ti plática ya la extrañaba ella trabaja mucho así que casi no la veo y pues yo yo cuido a mi güero y ella trabaja así que casi no nos vemos Eva dame eso hay luz ustedes están en esa etapa de que tengo que agarrar otra vez no papá no quien te lo dio te lo dio Eva no le hagas caso de lo que te mira Kukui danse ya ya Pues mis amores Eso fue todo por hoy Como ven estoy editando Nomás que no tenía el final de este video Y pues quería decirles que gracias por ver Hasta el final de mi video Se les quiere mucho Gracias por apoyarme Y ahí estamos Séense pendientes en el siguiente video Porque el siguiente video Es de cuando me llega El mandil de los hermanos de Neumeta Bye